Hola, buenos días amigos y seguidores del canal de Filofiel Hoy os presentamos esta fabulosa navaja del artesano francés Mathieu Delanoi Es una navaja con la hoja realizada en acero damasco con núcleo de acero 90 MCV8 y esta capa de níquel con esta línea tan espectacular que da una presencia a la navaja pues como veis preciosa Ahí apresáis el damasco Una verdadera pasada esta pieza La madera es una madera estabilizada Fijaros que ve tan más bonita que rizos tiene esta madera tan bonita El sistema de cierre es de pistón Parada 90 El centrado es muy bueno La hoja tiene unos 8,5 centímetros 85 milímetros y de largo total está cerca de los 20 centímetros o 200 milímetros La virola es en acero inoxidable con este acabado satinado e incluye esta fundita protectora para el bolsillo con el cuño de la marca Así que ahora mismo esta pieza está disponible para quien quiera consultarnos por ella y puede contactar por los sistemas habituales de contacto Un saludo amigos y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!